Después de todo lo visto en esta unidad, puede parecer que la mentoría es cosa del presente y futuro y nada más lejos de la realidad. Remontándonos miles de años atrás encontramos una historia plagada de ejemplos claros de que es una estrategia desarrollada por nuestros antepasados como una forma de transmisión del conocimiento, la cultura y las formas de hacer y entender el mundo en cada momento. En este apartado se realiza un breve recorrido por los ejemplos más representativos de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, desde la mitología hasta la ciencia ficción. Para ello se comienza la antigüedad, concretamente en Grecia, cuna de la civilización actual en todos los sentidos y como no, también en el tema que nos ocupa, la mentoría. Para entenderlo debemos situarnos en el siglo VIII a.C. con la figura de Homero. Es precisamente en su obra La Odisea donde se habla por primera vez de la figura de Mentor. Tal y como se recoge en el relato cuando Odiseo parte hacia la guerra de Troya, le encomienda a su amigo Mentor la educación de su hijo Telémaco. Este hombre, a diferencia de lo que suele leerse en los documentos especializados en Mentoría, no cuida bien de Telémaco. Es la diosa griega Atenea quien lo guía, orienta y protege, dejando constancia de que en realidad es una mujer y no un hombre la que guía y acompaña en todo momento a Telémaco en su trayectoria vital. Homero creó el personaje de Mentor pero no será hasta años más tarde con la publicación de la obra Las aventuras de Telémaco de Fenelon donde se desvela el misterio de su verdadera personalidad. A diferencia de lo que consta en la obra de Homero, en que ésta se da el contenido al personaje y se describen sus cualidades y atributos, pero lo que no cambia en relación a la Odisea es que sigue siendo Atenea la que ejerce de Mentora de Telémaco. La figura de la Mentora Atenea es la de aquella persona que desempeña con eficacia los roles de Sabia, Consejera, Tutora, Apoya, Guía y Modelo. A partir de este momento la figura del Mentor o Mentora es una constante en la historia de la humanidad tal y como se puede apreciar en los siguientes ejemplos. Seis días antes de que comenzara el año 1 de nuestra era, nace Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental. Considerado un predicador consiguió que multitud de personas le siguieran y compartieran sus enseñanzas de vida. Aunque no exista un consenso acerca de si es un personaje histórico real o una entidad mítica, lo que sí está claro es que tuvo una gran influencia y que perdura en la actualidad. Desde esta óptica se puede considerar que fue el primer ejemplo de mentoría grupal. Otro momento histórico relevante para la mentoría es la Edad Media, con las agrupaciones de trabajadores de un mismo sector en los denominados gremios. Entre sus funciones estaba ofrecer una plataforma de aprendizaje para aquellos que desearan unirse al gremio y por tanto a la profesión. Se estructuraban de forma jerárquica, en la que el maestro era la persona que guiaba a los demás. Estaba el oficial, que era el que realizaba el trabajo a instancias del maestro y en tercer lugar el aprendiz, que era el más joven que quería saber del oficio. En contacto directo del aprendiz con el oficial y el maestro le permitía ir aprendiendo y pasar a ser oficial e incluso llegar en el futuro a ser maestro y abrir su propio taller. Era la forma de aprender un oficio en aquel momento y se mantuvo hasta la institucionalización de la educación formal. En la Alta Edad Media había otro ejemplo claro de mentoría. Las llamadas parteras o orboleras, es decir, mujeres que bien con un título legal o sin él asistían a las parturientas. Estas mujeres aprendían a asistir a otras mujeres a fuerza de ver, escuchar y hacer, transmitiendo toda esa información de generación en generación. Además, existía otro modo de ver la mentoría, dado que no solo son importantes en el momento del parto, sino que se les consideraba y considera un símbolo cultural en todo el proceso de la maternidad. Acompañaban a la parturienta y a la familia, la guiaban, rezan y ofrecen elementos medicinales tradicionales que les serán beneficiosos a ellos y a su bebé, no solo en el momento del nacimiento, sino también en el porperio. Otro ejemplo claro de mentoría ya en el contexto de la enseñanza superior lo encontramos en los siglos XV y XVI en la Universidad de Oxford, donde se establece la figura de los mentors encargados de la enseñanza y el asesoramiento al alumnado en todas las esferas de su vida. A partir de los años 70, el concepto de mentoring se hace extensible a las empresas y empiezan a implantarse programas para facilitar un aprendizaje activo. Otros ejemplos claros en nuestra historia más reciente los encontramos, por ejemplo, en la física y astronauta Sally Wright, que se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio en 1983. Su profesor de posgrado, Arthur Walker, fue su mentor y el que le animó a postularse para el cuerpo de astronautas de la NASA. Me inculcó confianza y me hizo creer que podría lograr lo que me propusiese lograr, dijo Wright. El manate de los negocios Warren Buffett fue el mentor del cofundador de Microsoft, Bill Gates. Gates admite que a lo largo de los años recurrió a Buffett en busca de asesoramiento y mentoría entre diversos temas. Steve Jobs fue mentor de Mark Zuckerberg. Cuando Jobs falleció en 2011, Zuckerberg publicó en su página de Facebook lo siguiente. Steve, gracias por ser un mentor y un amigo. Gracias por mostrar que lo que construye puede cambiar el mundo. Te extrañaré. Finalmente, tenemos ejemplos claros en el mundo actual marcado por la tecnología y la ciencia ficción. No podemos olvidar el entrenamiento que recibían los caballeros Jedi por parte de sus maestros en la saga de películas de Star Wars. Uno de los mentores más conocidos es Yoda. Como vemos, son muchos y variados los ejemplos, pero todos ellos tienen un punto en común. Hay una persona más experimentada en algo que acompaña en un proceso determinado y acaba convirtiéndose en un ejemplo a seguir. Eso es ser mentor o mentora. ¿Te apetece llegar a ser uno de ellos o de ellas?